Mi patria, la patria, es la cuna donde nacemos, el hogar donde vivimos, el cimiento que nos sostiene como buenos bolivianos. Por eso hoy debemos ser felices, debemos estar con alegría, con orgullo y muchísimo a nuestra amada Bolivia. Bolivia nació como hoy para darnos esta soberanía, para liberarnos de los españoles que tanto nos humilló, pero ahora somos libres. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.